pues hola a todos los que estáis ahora mismo viendo esto vamos a hacer las Summons de de Dragon Ball Legends tenemos ahora un nuevo banner y pues tenemos nuevos personajes vamos a revisar un momento cuáles son vale solamente tenemos dos personajes nuevos vamos yo pensaba que iba a haber algún stream yo pensaba que iba a haber algún stream pero no no hay ningún stream solo hay dos personajes nuevos vale antes de lanzar el banner de marras el nuevo banner que lo vamos a ver ahora mismo aquí y bueno pues vamos a empezar con lo gordo vale vamos a empezar con lo interesante voy a lanzar la single del nuevo banner y luego empezamos con multisumons ahora os explicaré cuántas multisumons estoy dispuesto a echar vale nada sale el Udoanin normal y corriente no hay nada que rascar vale así que salto la animación y me sale el Dodoria este igual un personaje de la primera tirada vale vamos a hacerlo de esta forma si todo no todo no mirad este banner tiene dos personajes nuevos dos voy a lanzar piedras hasta que me salgan dos personajes que yo no tenga gracias señor van ras vale dos personajes que yo no tenga aunque no sean necesariamente los del banner que sean personajes nuevos para mi colección vale si me salen en una tirada solo hago una tirada si me salen en cuatro pues en cuatro y si me salen en ocho en ocho esperemos que no tenga que llegar hasta las ocho tiradas pero mi objetivo es ya que hay dos personajes nuevos en este banner conseguir al menos dos personajes que no tengo por favor dadme energía y cruzad los dedos necesito que aparezca download in y aparece el download in está apareciendo download in está descargando datos esos son personajes nuevos por lo general o personajes muy antiguos que hace tiempo que no aparecen voy a dejar la animación que eso a veces me da que me da buena suerte ahí está goku super saiyan luchando contra freezer sparking garantizado además os recuerdo dadme vuestra energía y dame vuestra energía yo quiero que sea de los dos personajes del freezer y el goku prefiero el goku el goku kayo ken ya está la primera a la primera bueno este freezer hero que es para hacer un poquito de la boca agua no guldo pura basura hostia el personaje nuevo la mei mei stream no contaba con ello bueno me parece que no va a ir más personajes nuevos en esta tirada nos hemos quedado sin el sin el sparking nuevo pero vale vale mira tengo una mei nueva que no tenía me quedo contento vale una tirada o personaje nuevo no está mal no está mal ragnarok esa no cuenta dice si se cuenta se cuenta tenían que ser personajes nuevos que yo no tuviera a ver dos veces me sale mail tócate los huevos vale queda el sparking todavía no nos ha salido el sparking lo mismo no llevamos una grata sorpresa aquí viene el sparking aquí viene aquí viene bueno goku super saiyajin god ni tan mal vale o sea es una tirada que que me deja satisfecho si la multi está en la saga de la mei venga segunda tirada sparking garantizado eh chicos danme energía no me habéis dado suficiente energía en la anterior y me ha salido mei danme más energía que salga el download in no sale el download in si 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 seguid dándome energía seguid dándome energía vamos vamos oh dios mío está tardando un huevo en descargar datos madre mía tres barras cuatro barras se viene el efe chavales se va a truce y todo hostia la animación se está viendo un poco a saltos pero no pasa nada ahí ahí dale truce dale reviéntalo toma toda mi fuerza ahí 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 a la primera Gabriel preparaos eh un extreme nuevo wish stream vale no pasa nada a ver este bojack stream eso es trunx eso es trunx no todo todo stream van a salir que te se hizo shisami venga tío un personaje nuevo vamos a ver el download in puede que sea de la descarga de la animación que hacía tiempo que no me salía esa animación eh y no de que sea un personaje nuevo gogueta capitán giniu madre mía chavales bueno todavía no ha salido el sparking eh todavía no ha salido el sparking se viene que aquí está aquí que está aquí bueno 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 prefería goku kaioken prefería el goku kaioken hostia que se viene otro que se viene otro bueno el radis este os imagináis que hubiera sido el goku kaioken bueno pues ya está no ya está ya hemos conseguido nuestro record o sea nuestro objetivo que os parece gabriel me gusta más el goku le da a frecer si a mí me gusta más más el goku pero bueno pero ni tan mal no me quedan seis mil que hago lanza otra es que me han salido dos personajes nuevos demasiado rápido no pensaba yo que en cada tirada me fuera a salir uno vosotros que decís pero la mai no contaba la mai no contaba no jajaja no sé chicos tengo un ratito no sé si lanzar otra ragnarok sid 2 joder gabriel la última de respeto la última de respeto ¿no? tirar mil piedras porque sí seis mil cuatrocientas piedras venga la voy a lanzar pero me va a dar rabia porque me voy a comer un cagao así de grande dale por el goku sí sí por el goku me van a dar a mí opino lo mismo que gabriel venga que nos dé suerte el goku este es el goku que me salió el otro día en una máquina por dios por dios que salga el dun loadin por dios dun loadin ostia pero ha sido un dun loadin muy cortito chicos ha sido un dun loadin muy cortito tengo muy poquita fe en este dun loadin encima la animación es una mierda no se transforma ni en super saiyan vamos que me voy a comer los mocos en esta tirada el goku que te quitó la comida el goku que me quitó la comida sí ah bueno aparece vegeta bueno sí claro es que sparking garantizado y ahora el personaje madre mía tengo miedo no puedo ni verlo no puedo ni verlo tengo miedo tou pai pai jaco madre mía nueva colección de heroes freezel stream 2 madre mía qué personajes más viejos me están saliendo madre del amor hermoso madre del amor hermoso tirada va el patata tío cuando me sale el patata cuando me sale el patata ya está todo perdido ya no hay esperanza ya no hay esperanza la pan esta vamos a ver el sparking bueno el super 17 al menos no es un sparking que tuviera ya a tope de nivel me habéis engañado con esta tirada eh hemos sido engañados 5.400 otra la última sí claro tío Gabriel otra multi por el patata otra multi por el patata caras reacción al anime de super cuando vuelva a ver analizaré el anime de super pero no haría reacciones porque me borran el canal chicos joder que hago tío goku tú que me dices que haga es que no confío para nada en la cara de este goku pierdo otras mil porque lo que estoy haciendo es perder piedras la voy a lanzar lo voy a lanzar pero creedme que que sé que los estoy tirada que las estoy desperdiciando desperdiciando las estoy desperdiciando las estoy desperdiciando sí a ver download in y le está costando descargar dos barras dos barras y pesan eh los datos pesan tres barras de download in tres barras de download in que puede que sí chavales que puede que sí exactamente os sale goku os baneo a todos a todos los que estáis ahora mismo presentes después los recuperas con la tarjeta madre mía madre mía madre mía os baneo a todos eh os baneo a todos los que estáis ahora viendo el vídeo este gohan me salió hace muy poquito por primera vez madre mía el patata tío el patata me ha salido el patata tío cuando sale el patata la tirada no merece la pena es como una muerte anunciada ¿sabes? goku no te estás portando eh goku no te estás portando madre del amor hermoso nil stream ragnar oh que se viene un sparking se viene bah no me jodas tío caulifla otro sparking otro sparking ah ese hit de mierda bueno no es de mierda a ver es un personaje que tengo desde hace poco bienvenido al canal otro tercer sparking vaya tío vaya vaya que hacemos eh chavales Gabriel bueno gente fue un gusto pero nos vamos baneados voy a empezar a banear gente a ver ragnarot otra la última sí claro otra última a ver cuánto llevamos de vídeo Gabriel la última automato kalashnikov gracias por seguirme colega gracias automato vamos a hacer una cosa si no me sale ningún personaje Gabriel a ver no hay 4 sin 5 si no hay 4 sin 5 si no me sale nada ningún personaje que no tenga os tenéis que suscribir todos al canal ragnarot vale trato hecho trato hecho eh que me decís con honor hasta el final con honor hasta el final sí vamos a ver tío Dunluadin Dunluadin yo no tengo dinero Gabriel a ver me pones en una situación complicada oh dios mío la barra se ha vuelto loca la barra de Dunluadin se ha vuelto loca chavales latino hay esperanzas hay esperanzas por dios hay esperanzas por dios Goku por dios jajaja no tengo dinero madre mía por favor por favor por favor Goku Super Saiyan 3 jajaja jajaja el genio este el genio de Hero a ver, a ver, a ver el Vegeta transformable Dido otro Hero de mierda el Saiybaman Baby Vegeta bueno, son personajes que al menos no tengo con mucho nivel me están saliendo personajes que no tengo con mucho nivel pero me parece que esta vez no os salváis del baneo no os salváis del baneo ninguno por favor, por favor madre mía madre del amor hermoso la que me habéis liado la que me habéis liado Gabriel a ver, no hay 5 sin 6 y no hay 6 sin 7 sí, claro tío, que me quedan 3.000 monedas Kevin Black XD me quedan 3.000 Gabriel al menos te salió Paco Juan sí, el Paco Juan Ragnarok otra la última Kevin Black va a quedar pobre en el juego mira, ya está de perdidos al río ya sí que sí ya sí que sí y como no como no me salga dejo calvo a Goku como no me salga dejo calvo a Goku joder tío el Dunlodin este ha sido súper flojo macho este Dunlodin ha sido súper flojo no tengo nada de esperanza me está arrancando la vida la esperanza la alegría de vivir se me está yendo todo por Dios y yo creo que el Dunlodin corto ha sido por mostrarnos la animación Gabriel tenemos fe tenemos fe me tenía que haber quedado plantado en las 2.000 piedras y llevo 6.000 animación buena sí bienvenido al canal tío, no hay esperanza en esta vida bueno, sale aquí el Android 17 que le tengo al máximo desde hace toda una vida ya está tío ya no hay nada que rascar ya no hay nada que rascar oh oh otro Sparking otro dejo calvo al Goku dejo calvo mirad lo que le habéis hecho a Goku mirad lo que le habéis hecho al Goku esto ha sido vuestra culpa ¿eh? o tira o lo denunciamos por acoso ¿eh? esto lo habéis hecho a Goku bienvenido al canal T-Aiman buenas a él ¿os sentís satisfechos? ¿eh? el resultado de vuestras acciones ya no ya sí que no vamos a mirar los dos personajes que nos han tocado Gabriel Boku Pelan Ragnarok yo te dije que no T-Aiman ¿qué tal las amas? Ragnarok ¿listo? ¿qué está pasando aquí? Kevin Black Goku con cáncer Goku con cáncer que fuerte me tenía que haber quedado plantado en las 2000 cabrones bueno vamos a ver este freezer bueno típico freezer con las dos manos ups el Goku pelado el Goku pelado sí tío me tenía que haber quedado plantado ¿por qué os hago caso? no no tío me tengo que quedar me tengo que quedar con alguna piedra para la próxima ala se acabó chavales muchas gracias chicos muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en el vídeo espero que lo hayáis pasado bien esos 2000 sobran si esos 2000 sobran pero para el próximo banner para cuando venga el siguiente muchas gracias a todos de verdad espero que lo hayáis pasado bien yo me he entretenido mucho pero ya va siendo hora de que peguemos el corte chavales así que de nada hasta la próxima amigos chavales